hoy si tengo aquí mis mis que cojones hago aquí ahora qué dices el talismán este al final me mata la tía está hija de gran puta a cascarla o a chusparla como dices tú qué rico a mejor lo tengo que volver arriba ahora espera tengo que mover esto tío escenas duplicar la cámara del sitio escena de toque los cojones igual que te he dicho que salte de un sitio arriba se ha pillado porque se ha pillado esto a la fc en dos y perrin que te pasa perrin a ver es que ahí la cámara se ve poco no no te la pongo aquí espera que estoy a ver con un perro aquí que quiero acariciarles ahora joder vamos déle algo de comer tomas comida ya estás sí pero quiero ponerle un alerón al coche tío guarda guarda a ver a ver a ver que le quiero meter un alerón a aplicar diseño sí sí aplica pero ahora sigo pero sé que quiero poner un nuevo que pinta tengo tío a ver quiero ponerle alerón 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 tío sin alerón no no va a tomar por culo a tomar por culo este tipo 7 no 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 ricky hay hasta comprar e instalar cuánto me cuesta detrás tipo a el gran turismo los difusores no me gustan tío laterales ah no catetada mira este sí vea tremina por culo si a mí me gustan los coches quedan más bonitos de serie eh ruedas una momo vamos a ver no hay momo aquí no una hoz mira esta que guapa tío esta 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 te gustan se las ponemos duras no lo mareo todo lado no quedaré bien no esta esta le ponemos ancho por ancho pulgada no no 20 pulgadas tío instalar vale y sé que le podemos pasador de capó no gancho de remolque pa que no jaula antivuelco no otros bombilla uff uff me cago en dios cuanta gente hay aquí mmm ahí vale vale color de la pinza amarillo rojo vale matricula tipo A una pedazco putas pieza personalizada había una forma que había que ensanchar el coche vale a ver diseño bueno vamos a matar estos a ver vale hasta aquí bien vale y mis perros están por ahí vale mañana a las nueve creo no no mi padre me pregunta que cuando ha jugado el madrid el madrid no sé el barcelona con el el madrid y un madrid no el madrid no sé no mañana el domingo mañana el madrid a las nueve no sé cómo editar de diseños abrir diseño este editar que pasa que otros se os quema los trenes en extremadura o qué extremadura todo lo que sea trenes olvídate se os quema a ver quemándose jaja te gusta los vinilos ese que le he puesto pero no me gusta el color le tengo que cambiar el color tío a ver si le pongo el color original como lo ves si no a ver a acabar ese es mi bar tío color original ahí que guay no y aquí le ponemos el loguito se me desconecto oh mira volver aquí le ponemos este el logo grande esto grande no mira así ahí aquí va toda la aplicar retrovisores al retrovisor tenemos que poner la vieja de San Chiquitín mira aquí yo que no me acaba de dar el logro eh tío pero que necesitas hacer un logro no es muy grande yo estoy jugando hasta que menos logro a ver este venga a pasar el juego pero aquí si le vamos a poner un color blanco tío no no se vea mejor ahí está y ahora lo tenemos que copiar el lado inverso ahí está toda la tutu alerón trasero uh también le podemos poner alerón trasero a ver cómo salgo de aquí ahora tío a ver uff que feo no sé si no me gusta ponte en cero grados hijoputa a ver cago en dios cago en dios esto me sale pues sí por qué no en la ventana en la ventana que le ponemos aquí en la ventana que le voy a poner nada estás tonto otros un buen dios claro que no puedo salir aquí tío esto qué vinieron brillantes cago en su puta madre tío ah que espérate espérate perlados mate 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 te mola eh cómo ha quedado o qué eh Juan te saluda Juan qué pasa Juan se va a ir el coche por guardar sobre sobreescribir pero déjame en paz ya me ha hecho una carrera con el volante a ver qué pasa voy a morir lo tengo por ahí en el Nissan GTR eh pasa que ahora estoy con este vea aplica este diseño es que estoy probando el volante espera que tengo que cerrar esto un momento vale vamos allá a ver espera que te voy a apagar el mando vamos a ver vamos a ver a ver cómo salgo de aquí tú Julio lo mismo me pasa a mí vamos a ver está bueno BMW tengo varios para ahí eh lo que pasa es que estaba aplicando el 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 de la dehesa el loguito del bar qué joyo venga no seas plasta vamos subes venga 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 vamos a echar una carrerita tengo que intentar quedar primero que no se pase nada es complicado eh no os penséis que es fácil a ver si voy aquí en un boom ring me falta que me den ve mejor llevo el se ha quedado segundo mejor puesto una buena vuelta venga venga a ver Joyu tengo que conducir tío sabes venga venga vamos allá a ver venga venga a danos la hostia me voy a dos zonas usted también hay que se ponen los pedales tú espera espera que no te han puesto los pedales ya voy a hostiarme espera 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 es que tienes que aclarar poco bien ya voy a ir a chavar a chuparla ya me he pegado la hostia me tengo que comprar la palanca voy a saltar por ahí voy a saltar por ahí eh eh que me ha frenado mira hijo puta frena, 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 frena voy a usar la cabina esta me estoy meando tío a ver a ver te voy a quitar la música eh que he puesto vos y octavo madre mía tú tengo que quedar primero ya mejora el coche se supone que puedo llegar primero sin mejorarlo he quedado segundo o sea que ahora en teoría ha mejorado lo que pasa es que llueve y no llevo neumático de lluvia venga vamos venga venga frenamos vamos, aceleramos un poquito a poco ahí siguiendo la trazada ya la aceleramos va por culo el BMW de verde vaya catetada de coche Julio ahí está venga frenamos, 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 frenamos ahí, ahí, ahí que se pone la movida roja se pone la movida roja malo ahí, venga, aceleramos un poquitito y sentamos por dentro mira cuando salga el Fórmula 1 nuevo ahí sí que va a estar guapa la movida venga ahora, Koyu no me muevas Koyu porque nos pegamos la hostia y saltan los airbags vale vea tú el retrasado pero que haces pero que haces vea no te meto una hostia porque espera, 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 espera curva cerrada ah, va en polpulo venga, acelera despacito que si no se nos va venga, ahí está vale, ahora no me cambia venga, venga, eh, espera, 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 espera ¿qué te pasa, ámbre? ¿qué te pasa? que se me va de atrás ¿qué posición voy? cuarto, vamos venga, que a estos tres tontos me los como Roland, ¿qué coche estás usando? no, 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 ¿qué haces? caga la leche Juan, por tu culpa jajajaja joder ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se me ha ido es la play, Juan Roland no juega no se ve la cámara él juega el este, tío Juan, la ha hecho por tu culpa, que lo sepas por el este ah, qué rabia, tío ya lo tenía, pero es que se me ha ido el coche así gratuitamente vamos a ponerle control de tracción vamos a ponerle control de tracción al 3 está ya en agua claro, ¿sabes qué pasa? por mirar por mirar me pasa por mirar ahora echamos un calor ¿vas a jugar, Juan, o qué? te leo después, eh mira, mira que me voy baja, baja el control de tracción no, es dos vale tengo la frenada más adelante venga, aceleramos vamos te ha sido la recta, tío me pasó antes igual no venga, me está saliendo un bicho para todos los lados no ¿qué te pasa, Roland? que me está saliendo un bicho para todos los lados son fantasmitas, ¿no? sí muy bien comete unos dos chetos con paraguas otros venga, aquí me tengo que cargar estos tres por lo menos vale, dentro he llegado venga, vamos por dentro, frenando ya frenamos, 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 frenamos frenando, 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 frenando vamos en los tragos vamos en los tragos no, octavos me está dando por detrás gilipollas, ¿sabes? venga, despacito aceleramos despacito venga seguimos la trazada bien venga vamos abrimos nos abrimos nos abrimos aceleramos despacio que si no el control de tracción vámonos vea que he puesto vamos en el octavo, va venga a estos tres me los cargo ahora mismo chupadla ya a estos cuatro, venga son unos papás pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡que voy! frena frena hola dos por culo espera espérate que la lío pero ¿qué haces, tío? una vez que estoy pasando quita, ¡hombre! miralo ¿dónde se pita? mira, mira ah pues me voy contra alguno dos por culo ya para ti jejejeje ¿tenemos volante? sí, espera, es que no se ve, tío habemos volante ya, abro espera, reinicio reinicio, reinicio aquí se ve, ¿no? lo gordo que estoy abro luego te mando foto espera, espera, espera espera, espera, espera no me entretengáis no me entretengáis no me entretengáis lo pasé ayer el enlace Carlos pasé el enlace del volante en general creo que está está entrando hasta calor muchachos vamos para allá sí, además puede ajustar la fuerza que usas el retroceso ese que tiene como para volver y tiene distintos mapeados para varios juegos en plan, tiene un mapeado para el Gran Turismo otro para el Formula 1 otro para el Euro Truck Simulator FC para American Truck Simulator que también lo tengo tiene distintos mapeados lo que pasa es que no lo controlo todavía solo le he puesto la fuerza más tocha y... y luego aquí tiene una pantalla que puedes poner la velocidad la marcha la vuelta lo que tú quieras yo te he puesto la marcha por ahora y me quiero comprar la palanca y la... tengo aquí una palanca a ver si quieres sí, yo tengo dos con dos huevos alrededor dos? dos palancas? yo tengo unas palancas es un buen ronco lo que quiero primero es hacerme al volante y luego ya me pongo con levas y tal ¿sabes? con el embrague pero primero hay que hacerse al volante ya pues ya me atacan por tu culpa nada te jodes toca el cerro el perro ya se fue venga frena frena a ver se me han movido el... los pedales a mi viene con pataditas este un karateka tu ahora vas a ver mi coche Carlos con mi logo del bar verás que bien me ha quedado a ver si os gusta el... como lo he pintado vea, vea ahora nos quitamos a todos estos del medio a chuparla venga ya vamos el cuarto eh nos metemos a evitar esos tres frena, 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 frena aquí siempre me como esta curva siempre tío siempre vosotros habéis visto los vídeos esos de nooburrín que hay que la gente se hostia bueno, ese sería yo no, no aceleres muy fuerte eh control de tracción aumenta oh puta que me la lías acelerar suave 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 que me la jodes al acelerar en lluvia encima vamos allá vale vale ya está ya... no, 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 no es como se va el hijo de puta, tío, el coche tengo un mustang no un mustang que era un mustang o un corbete tú que no es que no tengo acelerar con él no sé si era el mustang o el corbete ya me ha ido a tomar por culo el mustang o el corbete tú quieres que acelerarlo y te ha empotrado lo que te gusta que te empotren y a dónde va este a dónde vas a dónde vas mira es que se va a hacer pero que me han empujado en gorón tío que espera voy a quitar la música no puedo volver el sonido tal por culo voy a poner mi música más me motiva más y ahora estoy otra vez sin esa música me ponía yo en él que me gusta para estos juegos la música clásica tío mira qué guapo la vieja de esa y patrocinador oficial esta caña hija de mi cosa a la vez mira su madre tío me vamos a centrar con javier que vaya de aplicar pues yo escucho ahí algo a ver espérate se me ha ido el sonido tío no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado ahora escucho menos vosotros lo escucháis un gatito espera un momento eh vamos a ver un momento es que no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado vamos a ver vosotros estáis escuchando ¿no? vamos ese manco ese jabito ¿qué pasa? tío se me ha rayado esto espérate un momento un momento eh por favor a ver a ver eso un track mira el puto play coño estos que hacen estos juegos jabito claro es que no hay crossplay claro bueno no es que exista el crossplay es que no existe para no creo que esté bien de la cabeza estos pues aquí mira otra vez tío bueno me voy corriendo el cemento y los tallos valientes vale venga ahora esta música mala más ¿no? machote con crossplay sí tío el asiento corse tampoco está ¿no? es que tío el Gran Turismo es mejor para mí es mejor que el Forza tío lo siento soy de Gran Turismo de toda la puta vida tío entrándote vale lo siento pero quiero que me gusta mucho el Forza eh el Horizon no tanto el Horizon 4 me flipa el 5 no no me gustó tanto ahora que son juegazos madre mía pero pero es que Gran Turismo tío desde la Play 1 desde desde que yo era niño tío entonces para mí es un referente y es que es con mira este tonto mira mira subnormal quítate el puto medio ostia míralo tanto BMW mira tú y no me meto en online porque me banearían de todos lados no voy a leer que me esquivo me esquivo se fue para la arbolada yo me he metido por los túneles a mí me encanta ponerme en Forza Horizon me ponía la música clásica tío me encanta conducir con música clásica ya lo loco a que me pongo chasis no que me silencian tío ahí hay tienes que poner música Javito pon tu música chasis ahora pongo chasis en la siguiente me da igual que me silencio en el directo o sea no me silencio en el directo me silencio después pero bueno me la pela ese chasis esta curva no me gusta puto pelo tío míralo ya me estás dando por detrás tío es que luego se me va imbécil como te gusta el BMW ese vamos acelera mira 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 te va a enterar es que te vas a tomar por culo ya mira que me voy yo ay ay hijo de puta madre mía ah pues ahora lo pongo espera es que tío lo habéis visto tío el de negro tío macho os vais a cagar puf pongo el a tope esto mira tú sabes lo que hago yo en la Fórmula 1 ¿no? irme así contra el Hamilton bueno mira como tengo que reiniciar por culpa del de negro que no el negro vamos a por el chasis me encanta mira estamos ahí motivados me voy a silenciar esta carrera pero no pasa nada un momento vale vamos a buscarlo a Javito esto lo va a conocer Roland no sé a Roland no sé en qué parte de su vida le pillo sí eso pero ya la mayorcito ya bueno mira si compraba hasta los CDs CDs o casete yo soy de casete yo 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 voy a subir a subir tu taxi espera espera que no voy a estos dos son normales ya todas por todas 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 me ha acabado buen dios espera que me ha puesto publicidad me ha puesto publicidad ois no abro eh estamos preparados mirad la vieja de esa patrocinador oficial mira la vieja de esa mira mira ahí abro me voy a pegar la hostia ahí está espera espera esto está abajo ah no no está abajo bajo el juego eh un ruido muy fuerte fuerte Javi está atrás sabes eh el fresa con nata espera 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 la prueba todos el mundo a mi ritmo con esas manos bien arriba todo el mundo dando palmas Javi te la conoces ¿a que sí? jajaja 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 aclaramos garganta que empezamos vamos Javito siempre es un placer que está con vosotros y amigos la toma por culo siempre muy buenas tardes y bienvenidos a chasis que te mato chaval vamos 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 sí pero pero recuerdo chaval cuando para ti se me oye bien o bajo la música que te mato chaval acelero 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 ¿Cómo llevo el freno? ¡Espera, espera, espera! Javi, hazme una sesión de estas. Con Chasis y Scorpia. Por favor, que yo la pongo en mis directos. Bueno, en los directos de estos. Porque los de DMZ hay que escuchar. Chasis y Scorpia. ¡Ay, Scorpia! Hay que recorrer a la Scorpia, tío. Anda, chaval. Y Radical, tío. ¿Tú no te acuerdas de Radical? ¿En qué posición voy? Es que me la toca. Debería haber ido ya el cuarto o el quinto. Pero, espera. Estoy disfrutando de la conducción. Scorpia. Yo tenía un 4-Score 15 de 3, tío. Y tenía una pegatina de Scorpia atrás. Y luego había otro. Que había pegatina también. ¿Cuál era, tío? Radical, Scorpia. Pero estuve que quitar. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo sabía dónde estaba. A ver, ¿tú eras? Y digo, ¡ay, Víctor Roland está al sitio! Claro, la novia. Eso decía la novia. Y luego la novia para la novia. Porque me dejaba la novia en casa y me iba para la fiesta. A las 4 de la mañana. ¡No, tío! Este estaba aquí. Este estaba aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué, tío? Se me va aquí siempre. Voy a ver tu video. No entiendo, tío. No entiendo. Me voy corriendo. Ahí os quedáis. Es la super discoteca esa que hay, ¿no? Que os tengo que acabar esta puta carrera, tío. Espera. Una pregunta. Ahora sigo con estos temas. Pero quiero ver... Si soy yo el único que se acuerda de este temazo. ¿Vale? Darme un minuto. Ahora sigo con... Scorpia. Pero decirme que no soy el único Sonic. Que se acuerda de este temazo. De Sonic. A ver. A ver. A ver si alguien se acuerda de este temazo. Venga, Javito. No estoy escuchando yo, tío. Pues póntelo. Póntelo. Pero este temazo. Este. Este. A ver, espera. Si puedo parar aquí. Es que estoy rodeado de tíos. Póngate prisa. Espera. Esperamos a Roland. Esperamos a Roland. A ver. Es que lo pongo. Espera, espera. Que lo pongo a empezar. Me corro, tú. Ya, estás. Pero silénciate. Que se me oye, ¿vale? Sí, sí. A ver si esto lo conoces. Y luego pongo más. Javito, que yo también he sido DJ, ¿eh? Ahora. Luego te pongo la Ramona, la más gorda de la fiesta de mi pueblo. Y también. Todo se puede dar, ¿eh? Pon el nombre para que todos lo sepan. Zanarkand. Zanarkand de Sonike. Escríbelo. Zanarkand. Está junto con Shafri Duo. Eiffel 86, Eiffel 60 y algo. O cuál era, ya me acuerdo. De la Blue. Todavía tengo ahí el disco duro, yo no hay música, ¿eh? Mi época. Un día la pondré. Me da igual que silencien. Tocar por culo. Derecho a tu autor. ¡A olla! Tocar por culo. Yo escuchaba a... ¡Achimogayo! Uno menos. ¡Jajajaja! ¿No se ha hecho un mobayo? Sí, tío. ¡Joder! ¡A olla! ¡Joder, loco! No me ha quedado pillado porque voy con el arco y no quiero ponerme el arco. ¡Ahí va! ¿Se ha pillado esa mierda o qué? Sí, ¿eh? El mazo, el mazo, el mazo. El mazo, mira, vamos, vamos. Pero es un normal, ¿eh? Conduces peor que mi abuela, tío. Y no tiene carnet, ¿eh? ¡Qué impara! ¡Bécil! ¡Buen dios, me matan! ¡Vamos a aumentar el control de... ¡No me he dejado aumentar el control de tracción, señores! ¡Se ha bloqueado el control de tracción! ¡Estamos liados! ¡Eh, he muerto! ¡Híjala! ¿Por qué? ¿Se me ha bloqueado esto? ¡Está bien, desde aquí! ¡Me he roto el control de tracción! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Que no me la quiero hostear! ¡Y en la cuarta vez que macho ya! ¡Por esta puta recta! ¡Y se me dobla el coche! ¡Voy a ir a rebufo! ¡Voy a ir a rebufo, eh! ¡Ahí! ¡Cogiendo rebufo! ¡Desacelero! 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 ¡Vale! ¡Bueno! ¡He desacelerado tanto que el subnormal me ha adelantado! ¡Vale, espera, espera, espera! ¡Gaby, frena! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Ya está! ¡Ya me he ido a tomar por culo! ¡Joder, tío! ¡No me voy a pasar esta puta carretera! ¡Carrera! ¡Venga, acelera! ¡Carrera! ¡Despacio! ¡Que está ahí el tío! ¡Está ahí el tío! ¡Venga, que no nos vemos pasar todavía! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya me han dado! ¡Oh, tío! ¡Escucha! ¡La conoces, DJ Kami! ¡En un murrín, sí! ¡Pero es que no sé qué pasa, tío! ¿Conoces esta? ¡Tú! ¡Ay, fucking you! ¡Esta la conoces, Javito! ¡Esto era un temazo, tío! ¿De dónde ha salido esto? ¡Yeah, motherfucker! ¡Fucking you! ¡Oh, algo así era! ¡Era! ¡Errr! ¡Sí! ¡Who the fuck are you! ¡Pero, pero, 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 hardcore, hardcore, tío! ¡Era! ¡Oh, es Fanderdum! ¡Me gustaba el hardcore! ¡No, nunca se suena de Fanderdum! ¡No, por nombre no! ¡Yo era por canciones! ¡Hardcore! ¡Boom, boom, 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 boom! ¡Se volvía! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ey, ey, oyó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la cuenta online BBVA no, ¿vale? Pero... Que lo podría hacer por otro lado, que para eso pago, pero bueno. Me duele el cuello. Vea, 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 lo hace así. Vea, a ver qué me decís de esta. Cuando pases los anuncios, ¿vale? Eso es publicidad colateral. Olvidaos. ¡La, la, 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 la! No, BBVA no, no patrocina, no me compensa, ¿eh? A ver si no me voy a tomar por culo en la línea esta. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Hala! ¿Cuántos caballos hemos puesto? 400 caballos. ¡Hala! Me voy a pegar a la hostia y no va a salir. Pero así. Espera. Espera. Vamos para adentro. Espera qué hostia. Ahora sí que va a estar guapa la carrera. Espera que me mancho. No hay culpacita, eh. ¡Hala! 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 Comparte la música, señores. Me van a silenciar, pero me apela. Vamos a ver ahora. ¡Ay! ¿Que no le he puesto los neumáticos? ¿O sí? No sé. Creo que no. Ah, sí, sí, sí. Pues llevo ni trozos ni trozos de aquí, mira. Vamos, vamos. Ahora, ahora. ¡Hala, ahora! Mira, mira, ahora sí. ¡Ahora no llueve! Venga, espera ya. Me voy a cagar. Por por culo. Bájalo un poquito cuando hable al mismo tiempo. Vale, espera. Lo bajamos un poquito. Ahí. Ahí. Vamos a subir el coche. Ahí está. ¿Cómo lo he hecho ahí? Ahora sí agarra el coche. ¡Mira qué hijoputa! ¡Ahora sí agarra! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡Qué diferencia, tío! ¡Qué diferencia ahora, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡A chuparla, hombre! ¡Joder! ¡Venga! ¡Me duele hasta el cuello, tú! ¡Me duele por el resto! ¡Hostia! ¡Es que ahora sí agarra, tío! ¡Joder! ¿Qué más puedo autoquetear? ¡Nada! ¡Vale! 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 Voy a nadar en muchos por culo al juego, este... ¡Hala, tío! ¡Fíjalo! ¡Qué guapo el color, tío! ¡No te diques al cante, chaval! ¡No me está bien que se ponga a llover! ¡No te diques al cante! ¡Mira, es que mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué comparación, chaval! ¡Ahora que se ponga a llover! ¡Que ladra este! ¡Que ladras! ¡No, no, no, no! ¡No voy a salir del juego, tío! ¡Venga, sal de aquí, hostia! ¿Y este qué dice? ¿Le metemos ni trozo? No, espera. Me voy a poner un poquito ni trozo aquí. Es que me voy a pegar la hostia arriba. Toma. Toma ni trozo. Espera, 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 espera. ¡No va! Me voy a poner ni trozo a la curva esa. ¡Hotre puta! Había venido a mí a tocar los huevos. Me he quedado sin dinero, pero me la pena. Me he quedado ni trozo, mira. Ahora, chupadla. Mira, dale, dale. Me quedan dos. Suelto ni trozo. Y freno. Que si no, nos la pegamos. A estos dos me los como ya. Vea, que ya nos pasamos la vuelta esta. Es que ahora agarra al hijo de puta como... con saco, eh. Que llevo los neumáticos de lluvia, ¿sabéis? ¿No está lloviendo ya? Mira, 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 mira. El rubilar este. Venga, chupadla ya. Frenamos. Frenamos que no la caguemos. Que te mazo, tío. Dios. Vamos a ver, tú. Quítate del medio. Ya va, tío. Te voy a silenciar, tío. Tontor tan. Madre mía. A ver, Toró Pez este. Me tiene hasta los huevos porque no le gano. Me tiene mente, trío. Te voy a dejar el nitroso por el culo, h..j..de... Mira. Te va a enterar. Trae nitroso. Toma. Vamos. Julio. Dale. Espera, espera. No me jodas. No frene. El que frena una curva es un parguela, tronco. Venga. Vale, voy a frenar, voy a frenar. Vamos. ¿Qué hace? No me toque, ¿eh? Que me bajo. Mira. Mira. Mi coche tiene más potencia. Es pétit. Espérate, que este me va a endiñar y me va a mandar a tomar por culo. No voy a usar nitroso. Sí, sí voy a usar nitroso. Chuparla. Venga. Hola. Imbécil. Joder. ¡Vamos! Mira. La vieja de esta. Joder. Me mancho. Me mancho. Ah, pues mira. Era el juego, porque ya me puedo disparar con esta mierda. ¿Por qué lab? No quiero lab. No es lab. ¡Ole! ¡Vean! Muy bonito. ¡Vean! ¡Supera! Tengo que quitar. Me voy a quitar la música. Y me mataron. me toquen los huevos me cago en tu puta madre Japón 44 ¿Cuál, cuál, cuál cojo? Mira, GTR ¿No querías un GTR? No, ya ¡Que no la excepción! ¡No, vamos, Chachi! ¡Ahí está el Aries! ¡Vamos! Me voy a poner más recto me he estado en el orgullo No, ya ¡Por fin! ¡Un logro! ¡Aleluya! ¡Ahí está el Skyline! No, ya Este no tengo tuneado de la vieja densa, tío Tengo que tunear ¿Y este a dónde va con un Toyota Yaris, tío? ¿A dónde vas? 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 ¿Es que me ha distraído un Toyota? ¡No vale, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vale el cuello, tío! ¡No, pues cuidado con el Yaris, eh! ¡Coño con el Yaris, no! ¡No! ¡Bueno! ¡Chugu! ¡Gracias, Genisha! ¡Gracias, Gugú! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Me voy a dar este juego! ¿Qué era ella? No sé, pero yo me voy a tener que ir a hacer nada ¡A nueve! ¡A nueve! ¡Everda, Gugú! ¡Everda, Gugú! ¡Everda, Gugú! ¿Cuántas vueltas son? ¡Tres, Fri! ¡Ahora sacó los logros y me... ¡Hostia, el láncer, ¡eh, tío! ¡Es que vamos todos en la época, tío! Es que este no me fío de... Más de cómo barquea este coche, tú Este no tengo puesto ni trozos, ¿o no? ¡Frena, frena, 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 frena! Eh, me lo hago recto Que agradezco que nos salga el nuevo Formula 1, tío Ya tengo 7.386 puntos ¡Vaya, ahí! Ya faltan 12.000, no sé si llegaré a último mes, tío ¡Ah, bienísimo! Voy preparando Call of Duty, voy a sacar ahí Luego dices, ¿por qué tengo más fichas que tú? Pero ¿por qué tú juegas el equipo, cabrón? Yo no, a pena Porque antes lo del Game Pass Yo hago solo del ordenador ¡Ah! Pero tengo más, yo tengo 9.000, eh Ya, pero yo hablo de Call of Duty, ahora, de... ¡Ah! Tepa, el evento ¡Ah! ¡Roland, que me has distraído! Me han cambiado la entrafada, tío Mira el mangano Tú sí que eres un mangano Mira, Millazono Me come todos los zonos ¡Toma! Y Brooks Ah, Brooks ¿Qué coche lleva la Brooks, eh? Si se están subiendo los calabones por las ruedas, tío Eh, eh, perdona ¿Qué coche lleva eso? ¿Un Mazda? ¿Qué es eso? ¿Un Mazda? ¿Un Mazda? ¿Qué Mazda es ese? Ah, el 2 El Mazda 3 ¿Qué Mazda? Mazda 3 ¿Qué Mazda? Ah, espera, 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 espera Odio esta curva, tío Odio esta puta curva, tío Me quedando una vuelta, tío Me quedando una vuelta, tío Y voy el tercero A ver Que no se oye DJ Mira cómo corren esos dos hijos de puta que lleváis nitro Frena, tío Frena porque Ha hecho esto que pone los frenos al carbono, eh Que no lo tengo preparado, tío Creo que tenía mejor preparar el rojo Bueno, habrá que cenar Es un poco frena Se me están alejando, tío Se me están alejando, tío A ver ¿A cuántos segundos está? Más seis segundos, tío Va Es que este coche creo que no lo tengo bien preparado Tengo mejor preparar el otro Ahora lo siento con el otro El Honda Es un Honda, creo Un Mazda, ya no sé Creo que es un Honda Ya, ya no les pillo, tío Esto es hijo de puta Mira cómo aceleran, tío Soy infumable, tío No, ese encima se me va aquí Se me va a ir aquí No, ni de coña Llevo el mejor segundo Mejor tiempo a la segunda vuelta Pero no No, voy a coger otro coche Voy a coger otro coche ¿Vale? Y te vas a enterar, veas cómo gano ¿Vale? O sea, ¿sabes? 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 Gracias. 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 Disculpenme por favor, seguimos con la sesión Rolando, ¿sigues ahí? Sí. ¿Y esto por qué? Claro, es que no llevo control de tracción. Vamos a ponerle el 2, claro. Claro. Vamos a ponerle al 2. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo vengo a la larga. ¿No puedo? ¿Qué no sé si la gente aquí autoapuntado o qué? Pues a lo mejor. ¡Hala, hala, 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 hala! Pues aquí eres multi, tío. Ya hay que... Piensa que está abierto, ¿eh? En esta gracia, ¿verdad? Ya, ya por eso. Ya me he pasado, me he pasado, me he pasado. Todas por culo. Aquí no penalizan, ¿no? Todas, mira. ¡Hala, jajaja! ¡Jodete! ¡Jaja! Que me conduzco, ¿eh? En la ABS... Sí, sí, en la ABS... Espera, es que no te leo, Javito, un momento. Me voy a pegar a la hostia. Voy fregando porque es que esta curva la odio. Frena, frena, frena. Temazo, sube el... El ABS siempre lo llevo puesto. Lo que pasa es que no sé por qué me sale sin control de tracción, tío. Me doy el brazo. ¡Vamos allá! O sea, más de tracción 4. Te pide tracción 4. El Yari ese tiene tracción 4. Zarrio ese. Pero escucha, el Zarrio ese, mira cómo anda. ¿Sabes? Jusang. Where is the takeoff? Jusang. Frena, frena, frena. Es que me motivó, tío. Contra el Yaris. Me va a frenar el Yaris. A chuparla. Mira, me voy a meter aquí entre los dos. Por dentro. Vamos. Es que me he hecho para atrás, tío. ¿Dónde vas? Mira el Yari tú. Mira el puto Yari ese. ¿Dónde vas? Mira, me despista. Me despista. Me despista el Yari. ¿Qué? A lo mejor es así la prueba. O sea, no. No son pruebas, son carreras. La prueba ya luego están los carnets. Que cuidado con los carnets, ¿sabes? Mete por la carretera, chaval. Vea, va, va, la última. Y me voy a hacer más. Por fraria, va, tío. Joder, tío. Es que este no le tengo que ajustar los frenos, tío. No le puedo ajustar los frenos, no. No le tengo frenos, tío. No lo tengo preparado. Me voy a poner en Nissan, ¿eh? Yo creo. Es que en Nissan iba sin control de tracción. Por eso quizá... Te vamos a concentrar. No es que voy con la música, tío. No me concentro. Ah, mira. Está hoy doble de... Lleva toda la semana doble de... De puntuación. Sí, por lo menos hasta ayer. Tienes semanas, doces. Sí. Si for you start taking fly high. Si for you, where do you start to die? Oh, oh, you give me... Me salvo. No. Joder. Voy a poner el Nissan, tío. Voy a poner el Nissan. Voy a poner el Nissan. Vamos a ver. Vamos a ver. Tras salir. Voy a poner el Nissan. Aquí. 40.000, venga. El Nissan. Que tiene aquí. Sí. Ahí, no muere. Anda, ya. Se escuta, vamos a ver. Deportivo blando, deportivo duro no. Hijo de la gran puta. No, yo tengo puesto yo este. Me voy en esta partida, tío. Me voy a hacer nada, tío. Porque me está poniendo malo, tío. Me voy a hacer nada, Javi. Vale, yo acabo esta carrera y este no. El diferencial. No puedo, no puedo. No está. Lo tengo ahí, nunca y yo. ¿Dónde está aquí el R1? Bueno, a ver. Así. O va. Ahí, sí. Hay doble punto, sí. Por lo menos hasta el lunes. Porque está gratis. Hasta el lunes. O sea que por lo menos hasta el lunes hay doble punto. Venga. Aquí, aquí. Ahora. Ahí. Quiero más frenada adelante. Ahí, ahí. Claro, claro. Hay que subir. Tío, quiero que salga el Fórmula 1 ya, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que se va, tío. Se va. No lo entiendo. Eso es por la puta rueda, tío. Le voy a poner rueda de antorchas, eh. Llevo deportiva. Le voy a poner la rueda de competición. Mira. No, no, no. Le voy a poner la rueda de competición, tío. Mira que sí. Me la tienes hasta el agua. Tira para atrás. A ver. La rueda de competición. Ya, tú verás, normal. Es que duele eso, eh. A ver. Venga. Comprado, comprado. Extremo. Vamos a ver. Freno de cerámica. Tengo dinero, sí. Aquí, aquí. No me gasto 100.000. Intermedio. No, es que no necesito intermedio, tío. El freno no me la pela, ¿sabes? Vamos a ver. Diferencia central de la variación de Spark. ¡Eh! Reducción de peso. Dale. Ah. Espérate. Bueno, va. Pero no tengo ningún reductor de peso ya puesto. Tira. Espera. Fuera. Vale. Y ahora vamos a poner competición brandos. Hombre. Espera, espera ahora. ¿Y esto qué cojones? Esta me lo vamos a comprar. Vea. Le tenemos ya todo. El filtro. El sistema de antilax. Sobrealimentador. No, tiene. Esto es controlador para las cuatro ruedas. Nueva carrocería. ¿Para qué quiero una nueva carrocería? Ferro hidráulico. Os también. Tomad por culo. Venga. Ala. ¿Ya hemos subido los caballos? No, se lo hemos bajado yo creo. Verás. Vamos allá, eh. A ver, lo voy a poner ahí. Un poco hacia atrás. Hostia, ¿qué es esto? No, no. El par de torsión yo no lo toco. Féralo ahí. O sea, no sé para qué cojones. Vale, frena, 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 frena. Mira, mira, mira. Mira qué diferencia, mira. Mira qué diferencia, chaval. Mira. Mira, mira, mira. Es que mira cómo agarra ahora. Eh, ahora me vais a comer los huevos. Todos. Por detrás. ¿Pero qué dices de Jastel ahora? ¿Qué dices? A mí no me metas publicidad ahí engañosa. Ahora vuelvo con la música, que ya has metido ahí mierdas. Ahora sí, tío. Ahora sí, mira. Es que mira cómo frena. Qué diferencia, chaval. Claro, hemos quitado el lastre. Le hemos metido unos frenos guapos. No sé si eran de cerámica o de carbono, los frenos. Pero cuidado, eh. Mira, 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 mira. Ya me ha dado el tío ese por detrás. Vale, ya ponemos la música. Perdón por la public. Es que esta sesión no la hay en... En la... Ni Spotify ni Apple Music. ¡Vámonos! Mira, ahora qué diferencia, chaval. Mira, 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 mira. Y no le he puesto ni tronzo, eh. Mira, mira. Como al BMW, que al BMW se se lo he puesto. Mira, mira. Aquí me lo he puesto. ¡Hala! Toda por culo. Me he pasado, tío. Me he pasado. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero frena! ¡Frena, muchachos! ¡Va, Magano! ¡Que me agarra todo el gano! ¡Pangano! Espera. ¿Eso es el agente de verdad, el Mangano ese? Porque a ti no le salía nombre. Frena. Frena, Javi. Frena. 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 Ahí está. Ahí. Tenemos que seguir la trazada, ¿vale? Tía, es que... Que diferencia, tío. ¿Dónde está el tonto primero? El Brooks. Ahí está. Vamos a por él. ¡Hostia! Ya no me ha salido, bueno. ¿Qué te parece el juego, Javi? ¿Qué te parece el juego, Javi? A ver, que quiero comerme a este, tío. Espera. ¿Es del manza de antes? ¿Cuánto voy a comer? Bueno, no sé. Espera, 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 espera. Javi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Carlos, Juan, ¿qué os parece el juego? Que vosotros sois de Play. ¡Hala, hala! Que viene el Mangano por detrás, tú. Acelera, acelera. Acelera. ¡Ah, que son tres vueltas! Mierda. Bueno, yo creo que lo pasamos, ¿no? Vamos a frenar ya. No me gusta esta curva, tío. ¡Vuestap, vuestap! Llevo una vuelta rápida. De la segunda, a ver si me supero. Venga, despacio, despacio. Ahí está. Aquí freno. Un poquito. Ahí, ahí. No puede estar lo de abajo en rojo. Ahí está. Muy bien, Javi. Lo haces muy bien. Pero que muy bien. Vámonos. Frenando, frena, 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 frena. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Tengo la puerta bollada, tío. Eso ha sido el subnormal del coche ese, eh. ¡Gracias! ¡Ah, un desafío! ¿Qué más tengo para ir? ¡Gracias! 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 Aquí tengo una. Red Bull Ring. Coche. Ah, pero aquí me limita el turismo. Reino Unido, Francia. Trenatación. Frontal, creo. Creo que eso es. Trantero. Hasta 550. 50. ¿Me deja? ¿Me deja? Sí. ¿Es qué? ¿La música o el juego? Ahora, después de cenar, vamos a Carlos Dutti. ¿Te gusta? ¿La turismo? Mira, la vieja de esa, patrocinador oficial. ¿Qué tal? Deja de hecho. Espera, 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 loco. Espera, 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 espera. Puta. ¿Qué tal? Es que cómo corre este coche, chaval. Me tengo que poner la... Mira. Tengo que poner la... Una vez más hacia el volante, me pongo con el manual. Sin embrague, eh. Sin embrague, eh. Porque con levas, sin embrague. Uff. ¿Qué te pasa, chaval? Uff. 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 Aquí te hambre, en medio. Espera, 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 espera. Es que se embala, tú. Es que se embala, tú. ¿Cuántas vueltas son? Tres. Vale. Espera, 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 espera. Ahí, ahí. Ah. Ah, hijo de puta. Espera. Claro que voy sin tracción. Vamos contra ti. Y no usa el nitro, eh. Este no me lo sé. Ah, el grupo va cerrada. Frena. Frena, 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 frena. Aquí. Que antes me he ido. Ah. Ah. Qué temazo, chaval. Qué temazo, chaval. Ah, chuparla. ¿Qué hace? Espera. No. Bueno. Yo me he llegado. No, güey. Gracias por ver el video. ¡Hijo de puta! ¡Oh vaya cagad! ¡Hijo de puta! ¡Casi es de verde! No, si voy a usar nitro ahora, a ver. ¿Cuánto salga? Toma, toma, toma. No, si ha sido el subnormal del DBT. Si tengo nitro, tranquilo. Vea, suelto ya el nitro. Espera, 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 espera. ¡Alooo! Venga. Ha sido ese, ese. Ese es el que me ha hachado, ese. Que verá la hostia que se va a llevar por detrás. Mira. Con nitro y todo. Ahora, chuparla. Espera, fea. Vale, ya voy a ir soltando. Ahí está, vamos. Que la gente no sabe que si le da de culo al otro, es accidente, ¿sabes? ¿Que vamos recta? Mitroso, sí. Algo lo tengo. Algo pago 100.000 pavos. Ahora, chuparla. ¿Cómo anda este coche, tío? Es purísima. Ahí, despacito, despacito, abro. ¿Abro? Venga, que ahí viene. Que ahí viene... El... El... El López este. Que es español. Me voy, me voy, me fui. Me fui. Venga, despacito. Ponle a tope esto. Venga. Ahí. Ahí. Suéltate. Ahí está. Frénate. Venga, ya viene el de atrás. Ahí está, despacito. No se puede apagar los limpias. En teoría es este botón. Pero no me deja. Pero es Carlos López. ¿Qué vuelta voy, dosis? A este me lo como... Mira, pero ese como acelera. Todo el trozo. Como torreto, chaval. ¡Abro! Mira, que te voy a sacar de la carretera, hombre. Tomad por culo ya. Dispollas. Espera, que no hemos ido los dos. Será tonto. Mira. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Pero bueno. Mira. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mate! 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 ¡Jejeje! Se ha cobrado. Lo tengo cobradito. ¿Eh? Lo tengo cobradito. Hostia. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Que sí, hostia, ¿verdad? Ya, que me ha jugado, tío. Me ha intentado sacar a la carretera, el gilipollas. Toma. Venga. ¿Dónde vamos? Que no pasó, ¿eh? ¿Dónde estamos? Aquí. ¡Carlos! ¡Quítate, eh! No voy a seguir. No voy a seguir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, pero ya acabo. Porque no tengo mucha hambre. Mira. Es que se frena. Frena, porque tiene el aimbot. Se tiene aimbot. Ese tío usa el cronus. Jejeje. Espérate, espera. Es que me motiva esta canción, chaval. Se usa el cronus. Por lo menos. El Carlos López. Vamos, Carlos, pues me lo invento yo. Ahora vamos a ver Claudio. No, no creo. Yo creo que va a ser Carlos. Ahora lo vemos. Venga, dale. Venga. Dale. Dale. Macho. No te me vayas el coche, ¿eh? Venga. Y tronso para adelante. Venga, vamos a concentrarnos. Va. Venga, suelta ya el freno. Suelta ya el freno. Frena, 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 frena. Pero frena, gilipollas. Ahí está. Despacito. Despacito. Seguimos la trazada. Que viene. Viene por detrás. Nos va a empujar como me se te ocurra. Darme. Te vas a llevar un guantazo. Me acelero. Me acelero. Me acelero. Sin nitro. Sin nitro. Hemos ganado. Ahora se me pinchan las ruedas y me empotro. Ahí está. Como era así. Mira, la vieja de esa. Patrocinada al oficial. Toma. Toma. Mira, ahí va. Jódete, Carlos. The winner y la vieja de esa. Te va a pasar el tío. Mira, mira, mira. Juega igualada, tío. Y a mí, ¿por qué no me sale mi nombre? Mierda, si está. ¿Qué te la está? ¿Estás jugando? Me voy a igualada a jugar, porque el otro lado hace gratis y está lleno de frikis, tío. Sí, tío. De chetaos y de todo ahí. A ver, creo que ya he pasado las tres misiones que tenía. Mira, me ha regalado un coche. Qué bonito es, tío. Sí, ya ha hecho las misiones. Ahora tengo que tunear. Qué bonito, tío. Me encanta. El 89 es el mejor año del mundo. Hoy no cena, ¿no? Es que no te quedas tú. Me voy a tomar una natilla y ya está. ¿De esas tuyas? Sí. No, Javito. Tú eres del 88, pero yo del 89. Y ese coche es del 89 y es el mejor año. ¿Quién va a jugar esta noche? A ver, venga, que levante la mano. Toma, chaval. Xbox, ordenador, ordenador. Bueno, esto me suena mal. Y esto ni se sabe si es ordenador o qué. Sale el mando solo. ¿Dónde vamos? No tengo misiones ya. ¿Qué pasa aquí? Busca el estudio. Ah, mira, tengo que ir al café. Coffee. Al coffee. Ah, te voy a enseñar los tres coches. Muy bonito. Venga. Muy bonito. Ya tienes los tres coches. Con esta completa edición de BMW y M3. Muy bien. Cuando hayas recorrer las recompensas, te contaré alguna historia sobre ellos. Aún vale la ruleta. Ah, pues ahora lo hago. Espérate, quiero hacer la ruleta. Estoy acabando de hacer la pizza ahí. ¿Cómo era la ruleta, tío? Yo no me acuerdo. Los regalos, ¿cómo se... Aquí, en el garaje. Mira, el truqué el otro día un coche. Ah, espera. Voy a hacer los regalos y os voy a enseñar premios por completar el menú. Ruleta, tres estrellas, dale. Y esto nos puede regalar un coche. O dineriki. Bueno. No. ¡Ah, el coche! Un Subaru. Toma. Ahí, cochecito. Otra ruletita. Vamos a ver. Subaru. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Oiga. No me deis la furgoneta, eh. Mira, el coche de policía. ¡Ah! ¡Hijo puta! Si me llega la furgoneta, me pego. ¿Dónde va? 10.000. La puta mierda. Vale, mira. Eh, tuneé de tal manera este... Mira qué bonita esta. Mira, maravilloso. Mira, tuneé de... Eh, no, pero no quiero esto. Quiero mis coches. Eso no es. Cambia el coche. O sea, tuneé de tal manera este Camaro. Mira, 905 caballos. 50 caballos. Eh... Tú sabes que... Jejeje. Es acelerarlo. Y ya está. O sea, ya te has matado. Una locura. No tengo cojones a mantenerlo recto, tío. Te lo juro. Mira mi M3 de la vieja de esa, chaval. Mira mi Mustang. Qué bonito es, tío. El Alpine. El Yeste. Qué más cochecitos tengo. Este Camaro no me gusta el audio, tío. El Mustang. Este también lo tengo medio preparado. El Mach 1, tío. Del 71, cuidado. El Fiat 500. Y este, el Corolla, me encanta, tío. Y este también es más bien. Todos son mis coches. Todos regalados. No he comprado ni uno. Sí, compré el Aqua este, creo. Y el Silvia también lo tenía preparado. Pero ya no. Este lo tengo que preparar. Este sí lo tengo que preparar, tío. A ver. Está guapo, eh, mi... Mira. Está guapo mi... Tienes un hermano, ¿no? Eh, Juchu, Juchu, ¿qué dices? No, yo no tengo hermano. Mejor gran puta, tío. ¿Os gusta lo de la vieja, eh? Puta madre. Que no me enseñéis, que estoy enseñando el logo, tío. El patrocinador oficial. 5,1 grados, tío. Pues te vas a congelar, gilipollas. No entiendo, tío. Carlitos. Carlitos. Mira el patrocinador oficial, pero no sé por qué no sale. Le vamos a hacer un vídeo al coche. Le vamos a hacer una foto. Verás. Le vamos a hacer una foto al coche. Vale. Que sí, Oliver. Que sí, que me la cuentes. ¿Qué? ¿Qué haces? Ahora el tutorial de Derrapen, ¿no? Quiero hacerle una foto a mi coche. Que había una foto. Exhibición aquí. ¿Aquí era? No, tampoco. Ah, esto es para comprar. Me he ido a la partida. Que me crecen por culo. Si me castigan, que me castiguen. ¿Cómo cojones? Se va a jugar ahora el otro. Bueno, que no me acuerdo. Que voy a ver qué me dice el tío del café. Qué misión me da y me voy a jugar a Carlitos. A Luca. Chaluca. Mira, que me va a contar ahora la historia. Pero bueno. No, compranme Cronus. Me voy a crear una cuenta. Y me va a divertir. Con la suerte que tenemos, nos banean las consolas. Seguro. Ya, Carlos Tuti no. Hombre, chaval. ¿Tú qué te piensas, Carlitos? Algunos que hayan baneado aquí dicen. No creo más en Cronus. Igual le venden barato. El mito de Ríaz Gil a mi compañero de trabajo. Vea. A ver qué tenemos ahora. De Alfa Romeo, tío. El mito. El 4-6 y el 8-6 de competiciones. No me gustan estos tres Alfa Romeo. Estos tres nos gustan. Europa. Tup, 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 tup. 1 hora de castigo y 150 de CR Se han pasado aquí, ¿no? ¿Te han castigado ya? 1 hora y 150 de CR ¿Para qué te sale? 5 minutos y 30 Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Qué ha malo chido por detrás, tío? ¿Qué mierda es esto? Me cago en su puta madre, tío Tío, que se ha confundido aquí Encima de que se te putean a ti El Renault Clio, hostia Me acuerdo de ese coche, tío Me flipaba, tío El de los 2000, tío ¿A cuál Fortnite? ¿A dónde vas? Si me voy a ir ahora, guau ¿Al DMZ? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, por culo este A Fortnite Por si te va, avísame que no salgo de esto, eh Que sí, hombre Que no, que me quedo aquí Ah, vale, que yo acabo esta carrera y voy a por la Ah, a por la esta No me puedo unir, Sergio Discore No, Fortnite no Espera un momento Un momento Más mía, cómo corren estos, ¿no? Mira, el Carrera, ese sí que me flipa, tío Una vez Tío, te juro que acabo de ver el destello de un Franco Fíjate lo obsesionado que estoy Pero es el reflejo Mira Frena, frena, frena ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Ah! Tendría que inventar un Call of Duty Con el coche así, de carrera Irse matando Creo que existe algo, eh ¿Me quiere sonar? Bueno, aparte de armas, el Carmageddon No, es que cuidado con los coches contra los que compito, eh Mira, ahí la Ralfa Romeo 4C Qué feo es, tío Bueno, este es un cacharrete, pero El 8 competiciones, bueno Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Me fui a tomar por culo, la verga Joder Puedo tomar por culo Mi trozo al canto Venga, ahora Están muy lejos ¿Cuántas vueltas son? Dos de tres No creo Cuál es el temazo, chaval Me pongo que asombo El Rainbow City ha sido un juegazo, tío Pasa que tampoco tiene crossplay, tío En la putada O entre consolas No Creo que no No, no tiene crossplay, tío Se te oye fatal, Roland Sí Que salte y vuelva a entrar el Discord No sé qué has hecho No, a eso no los pillo ni de caña Cámbiame Cámbiame cuenta Hola Ah, vale Tengo otra cuenta Y voy a entrar en igualada Y voy a putear a todos mis compañeros Que se jodan ¿Qué culpa tendrá? Que duele por culo Para que se vayan todos De Call of Duty Y pongan que asombo No pueden banearme Porque no tengo cronos Lo único que voy a hacer A putear a los amigos A los amigos A los compañeros Lo gano, eh Esta no lo voy a ganar A ver si por lo menos quedo tercero Ya que me han baneado una hora Pues nada A putear a ver Bueno, lo mismo sí, eh Me queda una vuelta, ¿no? Voy segundo Vea, pues en medio A ver si pillo ese ¿Qué coche lleva ese? El Alfa Romeo ¿Qué coche lleva ese? ¿Qué coche lleva ese? Joder Con Aloncito en Red Bull Oye, o sea, en Red Bull En Aston Martin Si es un Mercedes, ¿no? Si es un Crash FC, ¿no? Javier ¿Tú puedes? ¿Dónde estamos? ¿Cómo? Si ¿Qué nivel tiene mis compañeros? Nivel 4, 4, 4 A 1, 18 Bueno, vamos a parar esta partida Que están, eh Nosotros van en llamas Eso significa que han ganado muchas partidas ¿Qué en los otros? Sí Una MG Cuidado Nivel 4 o nivel 5 Y tiene el logotipo en llamas No, 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 no ¡Hijo de puta! No, no te vayas Vamos, Javier Vamos ¡Sí! Toma ya La vieja de esa, Carlos Mira Me dan un mito, tío Ahí está Oye, ¿no ves tú cómo va la Alarmán esa, tú? La Alarmán va bien si la configuras bien, eh ¿Qué más tengo que hacer? Ahí está, Carlos Mejor resultado Mira, este no lo he hecho Bueno, mata a los tres con la puta granada Aquí, aquí Por esta partida voy a intentar ganarla, tío Pues venga En lo que tú vas a hacer esa partida he hecho yo esto Vamos a echar la última vuelta, carrera Que me dan el 8C competiciones No me gusta, no, 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 yo lo he hecho a Alarmán, tío Tío, joder Joder, este demora aquí Tiene algo, tío Daís Max Va el primero Con cinco Tío, hostia, hostia ¿Quién va por el primero? Otra vez el tío ¡Hola, venga! ¡Hijo puta! Te gusta, eh, la musicote ¿Pero qué hacen mis compañeros, tío? ¿Qué dijo Alarmán? Bueno, como no voy Madre mía, tío ¿Qué? ¿Te gusta que te den por detrás, eh, vegan? Eso me has hecho tú, sinvergüenza Vea, dale Caña esto El Clio, tío, el Clio, el Clio, el Clio Eso sí que era un cacharro, chaval El Clio es por Vea ¿Dónde va con un Citroën C3DS? C3DS Madre mía Me empuja, ¿ah? Tengo un Audi TT Ese con un Sirocco Bueno El Sirocco R, vale Te lo compro Venga Y ese con el Porsche, tío Me encanta ese puto Porsche, tío Quiero ese puto Porsche ¿Por qué no me regalan un Porsche En vez de un puto Alfa Romeo? No Frena, 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 frena Ahí Vale, ¡vájate! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡El Lamborghini! ¡Qué bonito, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué número voy el tercero? Me quedan dos... ¡Ay, que me la hostio! ¡Hijo de puta Lamborghini, tío! Es que me encanta, tío, se lo tengo igual en el mismo color Eh, maqueta, eh, no... No apague el garaje, ojalá Pero sonaba que lo tenía en el garaje, aparcaba, que sí Lo había entendido todo, así lo sé A ver, ¿qué vueltas tenemos? Tres Vamos por la primera, no me frena el coche A ver... Y no llevo... Yo creo que llevo neumáticos de lluvia, ¿sabes? Te vayas de si le pongo los neumáticos buenos P-Lane Si es un P-Lane, ¿qué pasa? ¿Me atenderán? No, espérate Voy a tener que arreglar el coche ya, eh ¡Ah! El Maraglino le ha adelantado al pavo este P-Lane, ¿sabes? ¡Ah! El Maraglino le ha adelantado al pavo este ¡Ah! El Maraglino le ha adelantado al pavo este Se me va, se me va ¡Ah, no! Se me ha adelantado musulamente ¡Ve, ah! Hago yo A rebufo No, freno, freno, freno ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, cateto? Este va de guay, ¿eh? El Mercedes ¿Pero y tú? ¿Qué haces, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que ya me estás liando! ¿Dónde ha salido este, tío? De ganada La gran puta Tengo que ver a cámara, ¿eh? ¡Joder! A ver que no me pone a cámara a muerte, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta Hasta que no me ha echado nada parado, ¿eh? Yo en este juego no podría jugar online, tío Porque es que sé que te van a ir todos A echar de la carretera Yo el primero Frena, 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 frena Vamos a parar un poquito de nitroso aquí, ¿no? Que cojamos un poquito de frena ¿En qué? Toma nitroso Dale, al nitroso A lo toleto Frena, frena Coge bien Coge bien, coge bien, coge bien Fernando Frena, frena Acelera despacio, muy bien Venga, nos tenemos que comer al tonto polla del Mercedes Frena un poquito En la curva esa no lo comemos Venga, que estamos cerca, vamos Vamos, 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 Javi, venga Ahí, ahí, mejor tiempo, ahí, batiendo récord Frena, 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 frena Bien, bien Ahí, acelera despacio, que nos vamos Nos tenemos el retrovisor Peralta, o sea, seguimos la trazada Levanto el acelerador Aquí hay que frenar Si tuviera algo piloto al lado, pues me lo va diciendo Pero como no lo tengo, pues lo tengo que decir yo Para concentrarme Mira, veis el dirigible, algún día será el de la vieja de esa Y esta curva que está bien pedalta Pues en teoría no tienes que acelerar No tienes que frenar ¿Qué viene? Me he pasado Me he pasado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gilipollas! Vamos, vamos, vamos ¡Hacho! ¡Hacho! Pero cómo se me ha ido ahí tanto, tío Me va a gastar todo el nitroso Me la pela Espera, 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 espera ¡Felera, espera, espera! Cojones, me vas a ganar Me he despistado, tío Es que te he despistado un segundo, tío Y la jodes Tira del nitroso, tira del nitroso ¡Tira del nitroso! ¡Acelera! Madre mía Por poco Venga, hago la última y nos vamos Y acabo la misión Y ceno O sea, me tomo una natilla y vuelvo Y hacemos DMZ, ¿vale? Venga Que acabe la sesión Que sí, que no me gusta el Alfa Romeo Tira, venga Muy bonito Nivel 13 Pues meneámela a ver si me crece Oh, me han regalado un casco Oh, muy bien Venga Una pela La vieja de Elsa patrocina esta ganada No Vámonos A ver, eh... Vale Tomo por culo, hijos putas Vale En Italia Venga Acabo ya ¿Qué te pasó, chaval? Joder, a tal vez que van a ganar No van Venga, la última carrera, eh Y acabo Si gano Si no, no La vieja de Elsa Si no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! Creo que vamos a ganar 3, 2... ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a poner el 13 y otro el 26! ¡Voy a poner Lamborghini! ¡Me queda el Lamborghini y el marillano ese! ¡Que no sé con qué... ... Marailino! ¡Que no sé con qué va! ¿Qué pasa si voy a matar mis compañeros? ¡Pues nada! Si... Creo que te acaban de echar o te... te banean otra vez ¡Te mato uno a ver! Voy a matar uno a ver que pasa ¡No! ¡Ono! ¡No pasa nada porque entre nosotros nos hemos matado! ¡Que no seas cabrón! Si encima estáis ganando... ¡No! ¡No he acabado! La otra y los que están conmigo es Miguel. Vamos con la segunda vuelta, es el mismo coche que yo, el BMW M3, tenemos posibilidades señores, tenemos posibilidades, que malos son, ahora que quiero putear a los compañeros son malísimos los otros tíos Pero porque me añadís apírculos, porque se me va, me falta una palanquita No nos vayamos a confiar, vamos a coger el rebujo, el subnormal, ahora, venga, ahí está Y ahora concéntrate, eh, concéntrate en ganar, Javier, venga Frenando Hacemos la trazada, aceramos suave, voy sin control de tracción, tú, me da cuenta ahora Y me ha salido la carrera de puta madre, pues el solo me activa O sea, no soy yo, o sea, mi el coche, soy yo, chaval, son las manos, muchachos Qué malos son los que juegan contra mi Javi Porque no juegan conmigo, ya me has distraído No juegan conmigo, entonces están bajo el nivel ¿Sabes? ¿Y si juegan con el portugués? ¿Te acuerdas del portugués? Ah, sí, verdad Pues igual Y queriendo perder estas partidas, todos perdiendo, Javi No he matado a nadie, me han matado 20 veces Y no sé, cojones de hacer más Y es punto, punto caliente, eh, cuidado No, 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 uy, madre mía Es la mejor sin control de tracción, tío No se puede ser tan malo, tío No puede ser eso Venga, matame Venga, dime, eh, eh Venga, es que veo que me voy a ir a tomar el portugués Ah, jodió Ya te digo yo que no tienen el Ecolunus estos, eh Mira, mira al hijo de puta, tío Madre mía Mira al hijo de puta Qué hijo de puta, cómo me ha endiñado ¿Cómo? ¿Hacho, tío? ¿Hacho? 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 Te van a cagar, tío, es que voy a por ti Vamos No quería usar el óxido de mi trono, pero vamos Voy a por ti, hijo de puta Pero a saco Madre mía Te van a cagar Hijo de puta, cómo me ha cerrado ahí Colócate, venga ¿Por qué no me tocan estos yogurines a mí, tío? Joder, tío Cómo me la ha liado, cómo me la ha liado el puto Maritón Uno tiene nivel 12, otro 14 y 4, 4 No, 4 y 6 ¿Qué pasa aquí? Alusón, tío ¿Qué pasa? Oh, te mazo también Cómo me la ha liado el hijo de puta La tenía ya hecha la carrera, tío Hijo de la gran puta, tío Y he jugado limpio esta vez Pues se va a cagar ese encuentro Lo voy a sacar de la carretera Aunque no gane Míralo He acelerado demasiado, tío No Mejor frenada delante, tío Joder, tío Con lo bien que lo tenía ya, eh Joder, puta, tío Ah Ya me ha puesto nervioso Venga La última vez que la he intentado Madre mía, tío Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A que estabas sin moverte? Sí, ahora sí, por sacarte la foto, tío. Joder, pero te hecha por inactividad. Ya, eso mismo. Y mira, aquí me castiga con 15 minutos de 50 SRs. Pero, joder, si es igualada, me hecha. A ver, joder. Venga, ya acabo. ¿Qué misiones nos quedan, tú? Si tardas dos segundos, deben sacarte la foto y mandarte la foto. Sí, pero sí, estaba ya llevada tiempo. No, estaba jugando, haciendo tonto, corriendo de lado a lado. Haciendo que me mataran en ellos. A mí esta mierda de música, chavales. Sí, hombre. Está tu primo Torente ahí con la canción de Rocky ahí corriendo, tío. Ahí, ahí. Pues yo me pongo otra. ¡Ajá! Qué cerro, tío. Qué bueno el Torente, tío. El Torente. Está que va a queder. Que nada. Ya me han coido la puta carrera el retrasado ese, tío. Míralo. Ya es que nada se me va el coche, tío. Puto retrasado, tío. Imbécil de los huevos. Me voy por la tarde, vaya. Este me va a dar igual a la espalda de aquí, Torente, ¿no? Sí. De mayor que no sé como Torente, tío. No sé yo qué decirte, eh. Tú camino llevas, eh. Tienes casi la misma barriga. Hijo de puta. Es por la medicación. Por lo tanto, no llevas pizza, no te vale. Ya me he desquitado de la pizza. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho rápido. Al final no vas a jugar, ni a DMZ, ni ayer. Sí, que sí, que acabo esta carrera y ya voy. Paro cinco. Y solo es dieciuarto ya. No, que ya acabo. Paro cinco minutos y estoy. O sea, paro cinco minutos para tomarme la pastilla, la natilla y estoy con mi canelito. Qué rico. Y para cambiar el directo. Mira, que se me va, eh. Pero si es frenado, hijo de puta. ¿Qué quiere? Cagala a estas diez por hora. Me va a tomar la pastilla. Joder, ¿cómo se llamaba este? El... ¿Quién? Paragán. Paragán, ya. El cómico este. Oye, me encanta cuánto me queda. Media hora. No hay que hacer. Bueno, no hay que hacer esto, así lo ve. Cuánto tiempo hace que no sale el falco, no se ha conectado en todo el día hoy, ¿no? No, y me ha dicho que a lo mismo se ha gastado esta noche. Me he dado cuenta que ahí no puedo llevar la cámara. La tengo que llevar abajo, a la derecha. Cuando juega este juego. Sabito, ¿qué tal? Yo ya acabo, eh. Me he quedado dando una vuelta y media. ¿Vale? Puede ver qué haces, cabito. Pues, no lo sé. No lo está. Ojalá. Jota, gáme el cista. ¡Qué temazo me van a poner, chaval! Frena, frena. Ahí va. ¿Otra vez? ¿Qué temazo, chaval? Te go me. Te go me. Es tú el tonto este. Ah, mira. Me ha invito a Gabito. Me voy con Gabito. Venga. Pero no está... Voy a salir aquí. Vale, ahora voy yo. Me voy a cagar en el maraglino que me ha echado antes y le voy a sacar de la carretera. Se va a ir a tomar por culo. Ven aquí. Ven aquí. Vas a morir. Ven pa' acá. Te voy a dar por culo y te vas a ir. Ya lo tengo ahí, hijo puta. Espera, espera. Mira, no te voy a impotrar porque es que me voy a joder la carrera. Impetir. Beh. Gracias. 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 pasa a otra pantalla. No, porque no quiero que se junten los dos directos. Si yo paso a que cambie esto, es el mismo directo. Y no quiero. Quiero tenerlos separados. Estoy en el punto.